¿Qué es el sistema de comunicación aumentativo inteligente? Con parálisis cerebral o incluso adultos mayores con una fascia post-ACB. Hoy presentamos un taller donde la idea era que la gente lo vea funcionando, no lo vea por video sino por en vivo y en directo y que pueda hacer preguntas también. Así que eso es lo mejor que además lo estamos haciendo en todo el interior de la provincia de Córdoba. La aplicación se puede descargar y si no nosotros ofrecemos tablets con el sistema ya instalado y la mandamos a la casa. Tenemos ya envíos a todo el país y a Chile, así que estamos tratando de crecer de esa forma. Y en cuanto a la accesibilidad ya no económica sino del usuario, estamos trabajando mucho en que cualquier persona sin importar su capacidad motriz pueda utilizar Otaproject como cualquier otro. Comenzamos con mi hermano por una necesidad personal hace ya dos años y medio y hoy Otaproject ya cuenta con más de 7000 usuarios en 11 países que han generado más de un millón de frases por la aplicación. Así que es todo un logro para nosotros y la verdad para los usuarios que son los que finalmente pueden decir lo que quieren. Otaproject ya está.